¡Suscríbete al canal! Y la primera medida en seguridad ciudadana del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ejecutivo, prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en El Callao. Y César Acuña nuevamente está en el ojo de la tormenta. Universidad de Madrid haya irregularidades en su tesis doctoral. Ex-candidato presidencial esperará que investigaciones concluyan. Una peruana brilla en la escena política de los Estados Unidos. Es parte del equipo de campaña de la candidata presidencial Hillary Clinton y compartió la historia de cómo hizo realidad su sueño americano. 12 y un minuto, vamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el flamante nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski encabezó el desfile por Fiestas Patrias. ¿Cómo vivió la ceremonia? A continuación los detalles. Sobre un jeep descapotado, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ingresó a la avenida Brasil y en todo momento utilizó su gracia no solo para saludar al público, sino para sorprender con gestos, como si dirigiera una barra. En imágenes tenemos que el carro se ha estacionado, él está como pasando revista a las fuerzas, además de saludar ahorita. Está haciendo barra, está dirigiendo su propia barra. Después de cinco años, se retomó el protocolo en el desfile militar al colocar a la primera dama y a sus familiares en la tribuna de los invitados especiales. Un minuto de silencio por los caídos en la lucha contra el terrorismo marcó el inicio de este desfile militar. Un minuto de silencio por los caídos en la lucha contra el terrorismo marcó el inicio de este desfile militar. Está pasando la legión peruana de la guardia, es la primera unidad militar formada por San Martín. A los 18 días de creada la república, San Martín fundó la legión peruana de la guardia. El presidente se ausentó hasta en dos oportunidades del estrado oficial y a su regreso aplaudió el paso de nuestros miembros de las fuerzas armadas y policiales. La primera dama, las hijas del presidente y sus nietos disfrutaron del desfile y más aún cuando la mascota de la casa abrió el paso marcial de la policía canina. Quiero hacer un paréntesis en este perro que se llama Lorenzo y es un perro que es de propiedad del primer mandatario de la nación porque el presidente sabía que tenía habilidades y lo llevaron ahí para afinar tal. Luego vendría la farandola del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, la escolta del presidente que puso tremenda música peruana que animó a congresistas, ministros y al propio presidente. El sol asomó este 29 de julio, así que el jefe del estado no tuvo mejor idea que sacar su pañuelo para cubrirse del sol. Y entre risas y bromas, el ministro de defensa terminó por entregarle una gorra de la Policía Nacional. Por primera vez se vio un presidente bailar en la tribuna oficial. Al ritmo de balicha, Kuczynski no perdió la oportunidad de disfrutar de esta melodía. Los pasos de baile lo pusieron esta pareja del ejército que deslumbró en el Bicentenario de Argentina. Todo lo creativo es lo que llama la atención. Casi cuatro horas duró el desfile militar, donde no solo nuestras fuerzas armadas y policiales deslumbraron y se llevaron el aplauso del público, sino también el presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Bien, y antes de encabezar el desfile, Pedro Pablo Kuczynski conversó en exclusiva con un equipo de Latina. Además, fiel a su estilo, el nuevo presidente se dio un baño de popularidad en la Avenida Brasil. Muy contento él, está acompañado de su edicante y está yendo al desfile militar. ¿Está feliz? ¿Todo bien? Bajó el vidrio del vehículo presidencial para saludar a la Cámara de Latina. En este raudo recorrido al desfile militar, pero Pablo Kuczynski lucía bastante emocionado. Así llegó a la Avenida Javier Prado, donde se dio un baño de popularidad. Varias personas que están acercándose al vehículo oficial del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aunque bastante accidentado, todos los detalles de su llegada a esta ceremonia quedaron registrados por los camarógrafos Cristian Luque y Jimmy Baigorria. Por breve tiempo logramos conversar con él. Ayer, de alguna manera, algunos fujimoristas habían criticado que usted no se refirió mucho al tema de seguridad. No, yo he hablado bastante de seguridad y en el mensaje del premier se entrará ya a detalles. En este recorrido nuestra compañera Calú Montoya también consiguió tener unas palabras del presidente de la república. Primera parada militar ya como presidente. Primera actividad militar desde que estuve en instrucción premilitar. ¿Cómo están los ánimos el día de hoy? Muy bien, muy bien. Felices. ¿Estás feliz? Estamos felices. Y gracias. Una feliz fiesta patria para toda la gente a través de la tina. Felices fiestas patrias para ti y los tuyos. Gracias. Muy amable, presidente. Con este gesto de espontaneidad, Pedro Pablo Kuczynski se ganó el cariño del público. Decenas de personas trataban de conseguir una fotografía con él. Los vecinos de todas las cuadras de la avenida Javier Prado salen a aplaudirlo, salen a saludar. Embargada por la emoción, incluso una señora que vino del Cusco intentó obsequiarle un arreglo floral, que luego de varios intentos logró entregárselo. Ya a pocos metros de la avenida Brasil, Kuczynski bajó de su vehículo y terminó de acomodarse la banda presidencial. Antes de subir, al jeep que lo conducía al palco oficial, volvió a hablar con la tina y dio su baile peculiar. Orgullo por nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas policiales. Al finalizar el desfile militar, el presidente sorprendió a todos. Junto a su esposa recorrió caminando varias cuadras de la avenida Brasil. Esta vez no declaró a la prensa, aunque en cierto momento por poco lo hace. Minutos más tarde, volvió a subir a este jeep y se retiró saludando a las tribunas. El equipo de José Montanches, Carlos Huertas e Iván Rodríguez lograron alcanzarlo cuando estaba en Palacio de Gobierno. Antes de ingresar, se despidió de las personas que llegaron a verlo a la plaza de armas. Y como todos se lo pedían, repitió su ya tan famoso baile. Saludando al público, quienes le piden baile. Y hace que la gente estalle de emoción. 12 con 8 minutos y una tribuna se convirtió en la más alegre de toda la avenida Brasil. Ellos fueron llamados como los invasores. Y es que solamente una señora tenía invitación. ¡Alegre es la verdad! La mejor tribuna que hemos encontrado hasta el momento. La tribuna número 42. La más alegre. Vienen y siguen las olas. Tres hurras por el Perú. ¡Ijí! 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 Esa es la fiesta que se vive acá en la tribuna número 42. Y la que ha ganado a todas. Ha destronado todas las tribunas que puedan estar en esta avenida. Ahora te comento que esta tribuna la han denominado como la tribuna de los invasores. Porque nadie tiene invitación, la verdad. ¿Desde qué hora estás acá? Desde las 4 de la mañana. Vengo desde Huancabelica. Desde Huancabelica. Sí, de Huancabelica vengo. Sin invitación nos hemos entrado. ¿Se han entrado? ¡Sí! ¡Qué es eso! Nadie tenía invitación. La tribuna 42 de la avenida Brasil no solo se convirtió en la tribuna de los invasores, sino en la más alegre de la parada militar. ¡Vamos a hacer a la chicharra! ¡Vamos! ¡Tu invitación! ¡Tu invitación! ¡No tiene la parrilla! ¡No tiene! ¡Recién he venido! ¡La veo molesta, señor! ¡Es que tengo pase! ¡Cambio el panorama! ¡Cambio el panorama! ¡He encontrado gente acá! ¡Ya está muy apretada! ¡He metido toda la gente y yo vengo con pase! Bueno, la señora está molesta. ¿Por qué? ¿Qué te motiva? Porque me siento emocionada estar acá en la fiesta de Perú. ¿A qué hora has venido? ¿Desde las 3 de la mañana? ¿Tú invitó? ¡No tengo! ¡Ah, la invitación! ¡No hay invitación! La tribuna de los invasores disfrutó de inicio-fin. Lo que me gusta es ver a mi país, que todo desfilando y que ¡Viva el Perú! ¡Aquí va a seguir conversando con las personas de acá. ¡Aquí va a seguir conversando con las personas de acá! ¡Aquí va a seguir conversando con las personas de acá en la fiesta de Perú! ¡Aquí va a seguir conversando con las personas de acá! ¡Aquí va a seguir conversando con las personas de acá en la fiesta de Perú! Y después del desfile militar, el presidente asistió a la tradicional Copa Clásico Independencia en el Hipódromo de Monterrico. Kuczynski le entregó el premio a la madre de Paolo Guerrero, dado que su caballo fue el ganador. Pedro Pablo Kuczynski le dio suerte al caballo de Paolo Guerrero. Ganó por poco. ¿Le presionó la carrera? Linda fue como mi campaña. En la última por unos pelos, por una nariz gané. El premio del tradicional clásico de la independencia lo recibió Doña Peta, la madre del depredador, de manos del presidente. Ya llegó, ya me tomaron fotos también con el presidente. Luego de la parada militar, Kuczynski llegó hasta el Hipódromo de Monterrico, que no recibía un mandatario desde Alberto Fujimori. Fue momento para aprovechar y conversar de política. Muchos se han criticado que no se ha hablado mucho de seguridad ciudadana en su discurso. No, se habla bastante de eso. Nosotros no hablamos, hacemos. Reciones. Así es. Saludando al presidente. Sobre el comportamiento de la bancada Fuerza Popular y las loas a Keiko Fujimori en pleno discurso presidencial, PPK no encuentra explicación. ¿Qué le pareció la actitud fujimorista en el Congreso? ¿No la aplaudieron? ¿No la aplaudieron en el Congreso? Ah, bueno, hay que preguntarle a ellos. ¿Pero por qué creen que pasó eso? Ah, no sé, no sé. Su vicepresidenta, Mercedes Araos, no pudo ocultar su enojo. ¿Qué le pareció la actitud fujimorista en el Congreso? Tranquilo, tranquilo nomás, vamos, vamos. Tras saludar a la gente y darse momentos para las fotografías en el palco de honor del hipódromo, reafirmaron la posición sobre el indulto a Fujimori. Miren, nosotros ya hemos, pero Pablo Kuczynski, ha dado una manifestación. Obviamente habrá que esperar que dice la comisión especial, pero la posición nuestra es no dar el indulto. Presidente, ¿para cuándo se resolverá el indulto? ¿Indulto? Eso nada tiene que ver con los caballos. Así terminó Pedro Pablo Kuczynski, su segundo día como presidente y las actividades oficiales por Fiestas Patrias. La delincuencia no tiene límites. Un trabajador simula su propio robo para llevarse casi 70 mil soles de casa de cambios. Además, según investigación de país vecino, peruanos venden armas de guerra a Ecuador. Con esto y más, regresamos en 90 fin de semana. Bien, y según una investigación desde la frontera con Perú, estarían ingresando sofisticadas armas de fuego que son utilizadas por delincuentes en el Ecuador. Según la investigación de la policía judicial, desde la frontera sur Perú y por partes, estarían ingresando sofisticadas armas de fuego que luego son utilizadas por delincuentes para cometer actos delictivos, sobre todo en la ciudad más poblada del país, Guayaquil. Las piezas serían ensambladas en la ciudad. Es lo que investiga la policía judicial de la zona 8. El jefe de operaciones, Gervi Huamaní, se refiere al tema. También presumimos que estas armas hayan sido utilizadas en algún tipo de delito como crímenes, asesinatos, sicariatos. Así se evidenció en un operativo donde se desarticuló una banda liderada por una mujer. En esta casa, de acuerdo a la investigación que tenemos, era un centro de acopio y distribución de droga y también se escondían armas. Como usted puede ver, en este domicilio es una fachada ya que no se encuentra en ninguna parte de inmuebles. Entre el cargamento se encontró una alimentadora que almacena hasta 50 balas en pistola calibre 9 milímetros luego de ser adaptadas. Las investigaciones también determinan que estas armas serían alquiladas para cometer actos delictivos. Como son el asalto y robo, comercialización, abastecimiento y expendio de droga, especialmente en establecimientos en los centros educativos del sector sur de la ciudad. En esta ocasión se detuvo a tres ciudadanos. Uno de los delitos de esta banda es el robo a personas y cuyas denuncias en el país en el primer trimestre superaban las 7 mil 800. En lo que va del año, en la zona 8 se han desarticulado 31 bandas. En la mayoría se los detuvo con armas de dudosa procedencia. Y agradecemos este informe a nuestro canal aliado de Coavisa, por supuesto. Pero vamos a cambiar de tema porque luego de seis meses de investigaciones, la Universidad Complutense de Madrid se pronunció sobre la denuncia de plagio en la tesis de César Acuña. ¿Qué es lo que encontraron? Se los mostramos a continuación. Después de seis meses de la denuncia de que la tesis doctoral del excandidato presidencial César Acuña se hizo mediante un plagio, la Universidad Complutense de Madrid informó que ésta presenta irregularidades y deficiencias, pues Acuña no citó a los autores en varias partes de la investigación académica, deslizando un acto de plagio. Ante eso, el congresista Richard Acuña, hijo del excandidato, dijo que se encuentran tranquilos, pues aún falta recibir una conclusión final. Yo me imagino que en esa etapa van a convocar a mi padre para que presente todo su descargo. Temos la tranquilidad que estamos en toda esa etapa, así que yo creo que es muy precipitado. Finalmente le corresponde a la entidad académica un veredicto final y hasta el momento donde existe. Lo que están haciendo es solicitar una investigación ya del caso y esperamos únicamente, hay que darle tiempo al tiempo. La Universidad también abrió un procedimiento de revisión de oficio del título de Acuña. Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, se pronunció al respecto. La investigación sigue su curso, está en manos de un fiscal y está copiando toda la información para que se pronuncie después. ¿Han tenido contacto con la universidad para que les dé todo tipo de... Eso lo maneja la fiscalía del caso. Los congresistas opinan que si Acuña es responsable de plagio, deberá asumir las consecuencias. La fiscalía ha tomado cartas en el asunto y bueno, tendrá que dar las explicaciones del caso y defenderse ante las instancias correspondientes. Acá no hay nadie que esté por encima de la ley. Es muy negativo y muy malo para todos los peruanos. ¿Lo descalifica como político? Mira, yo creo que sí, porque ya una persona en esa condición, ¿qué ejemplo le puede dar a la juventud? Sobre todo que son la mayoría hoy día de nuestro país. De comprobarse que Acuña cometió plagio, podría perder su grado de doctor en educación. Les contamos ahora que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la primera dama Nancy Lange acaban de cumplir 20 años de casados. Este fue un romance muy peculiar, pues todo empezó en un avión. Sus muestras de amor durante la toma de mando y toda la campaña electoral hace que los miremos con admiración por ese gran cariño y respeto que se profesa. Ya acabaron las actividades oficiales y en este feriado largo, la primera dama de la nación, Nancy Lange, cuenta cómo se enamoró del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fue realmente un hombre muy cariñoso. Y persistente. Persistente, sí. En entrevista al diario El Comercio, Lange contó detalles de este romance, que empezó cuando ella hizo un viaje de negocios a Australia, enviada por una revista financiera de Nueva York, donde trabajaba. Y Pedro Pablo llegó como invitado, un banquero de alto nivel. Yo pensaba un hombre muy serio, pero al conocerlo, él siempre estaba bromeando, tenía un buen sentido de humor. Narró que al regresar, se volvieron a encontrar. En el avión, estuve en clase ejecutiva y este hombre regresó de clase primera y me dijo, estás aquí, qué sorpresa. Y le dije, sí, estoy aquí como tú, ¿no? Y fue antes de despegar que le dio la primera muestra de amor. Un hombre desconocido estaba al costado de mí y él dijo a este hombre, yo quisiera sentarme aquí. ¿Quieres ir a la primera clase? Y el hombre dijo, sí, por supuesto, porque era un vuelo de 24 horas, Melbourne a Nueva York, ¿no? Un vuelo largo. Y él estaba a mi costado y habló por 24 horas. Fue casi una tortura. Pero su buen sentido del humor la conquistó. Este hombre hablando, hablando, ¿no? La historia de su vida, ¿no? Mucho sobre el Perú, qué quería hacer. Aprendí casi todo sobre él durante este vuelo. Estamos hablando de hace 20 años. Hace 30 años. Ah, 30 años. 30 años. 31 años. Porque sé que... El año 85. Nancy y Pedro Pablo se casaron un 28 de julio de 1993. Kuczynski no solo le envió un mensaje por Twitter en el que le agradecía por todo su amor y por ser una gran compañera. El día más importante de la pareja coincidió con la juramentación de PPK como presidente del Perú. Ceremonia en la que también le dedicó estas palabras. Sueño para mis hijos. Para mi esposa que cumplió ayer 20 años de aniversario de matrimonio. Un saludo. Pero no siempre estuvieron juntos. Nancy trabajó en Japón, mientras Pedro Pablo lo hacía en Nueva York. Él siempre me llamó, ¿no? Dos, tres veces por día. Siempre me visitó cuando podría. Han pasado los años y la alegría no la ha perdido. Eso se nota muy bien en sus bailecitos, que quizá terminaron por enamorar a Nancy. Una romántica historia, sin duda. Y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski toma medidas contra la inseguridad ciudadana. Y hoy se decretó la prórroga por 30 días del estado de emergencia en el Callao. Esta es la quinta vez que se extiende el periodo de emergencia en el primer puerto, que empezó el 4 de diciembre del año pasado. Con nuestra prórroga, la policía busca continuar con su lucha contra el crimen organizado. ¿Cuánto tiempo más podría demorar el estado de emergencia en la provincia constitucional en Callao? No, eso se prorrogó por 30 días nada más. La delincuencia no tiene límites. Un sujeto simuló un asalto para apropiarse de casi 70 mil soles. Él trabajaba en una casa de cambios de Los Olivos. Agentes de la Divincra Independencia descubrieron un insólito caso en el que un hombre fingió un asalto para robarle a su empleador. La historia comenzó cuando el dueño de esta casa de cambios, ubicada en Los Olivos, pidió a su trabajador Román Bergaray que lleve a otra casa de cambios cercana 52 mil 500 soles y 5 mil 650 dólares. Justo minutos antes de empezar la atención. No sé si saben ustedes del robo del día de ayer, ¿no? ¿Y a qué hora fue, señorita? A la hora 100. Según la denuncia, el trabajador de esta casa de cambios salió a las 8 y 40 de la mañana con la bolsa de dinero rumbo a la avenida Alfredo Mendiola. Solo debía cruzar la pista y caminar media cuadra. Pasó frente a varias entidades financieras y un casino con cámara de seguridad. Román Bergaray solo llegó hasta aquí. Según su testimonio, había un vehículo estacionado. De él bajó un delincuente armado que lo encañonó y lo obligó a subir. Román dijo que lo cogotearon. Le quitaron la bolsa de dinero del bolsillo del chaleco tras apuntarle con el arma en el pecho. Eran tres delincuentes. Luego lo dejaron cerca al mercado agrario de la asociación Río Santa. No la han aventado del carro. Cuando ya empezaron a quitar la plata y se la aventaron del carro. Cuando el carro está arrancando, la aventaron. Pero todo era falso. Los agentes de la Divincri Independencia revisaron su habitación y allí encontraron 18.400 soles en billetes de 100 y 200. No supo decir de dónde provenía. Román Bergaray fue entregado a la fiscalía. Y después de siete meses en un penal, la mujer que fue condenada a seis años de cárcel por golpear a un policía en el aeropuerto ya se encuentra en libertad. Silvana Buscaglia fue indultada por el expresidente Humala en el último día de su gobierno. En medio de abrazos fue recibida por sus familiares luego de estar siete meses privada de su libertad. Silvana Buscaglia, quien fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por agredir a un policía, salió del penal Virgen de Fátima en Churrillos tras ser indultada en el último día de gobierno de Ollanta Humala. Silvana agradeció a todos aquellos que la apoyaron durante su estadía en prisión. A las chicas de mis compañeras de cárcel del pabellón de Mínima 1 han sido súper solidarias conmigo, buenas realmente, me han consolado muchas veces, han estado conmigo en cada momento difícil que he pasado. Según explica la norma, Silvana reúne las condiciones favorables para reincorporarse satisfactoriamente a su medio familiar y social al haber adquirido actitudes reflexivas, positivas, con relación a su conducta pasada. Aquí ha sido simplemente algo correcto y gracias a Dios. Se lo agradezco, señor Humala, se lo agradezco también al señor ministro de Justicia porque por intermedio del Ministerio de Justicia yo presenté hace ya varios meses esta solicitud. Como se recuerda, Silvana Buscaglia fue arrestada luego de agredir al policía Elías Quispe Carvajal el 17 de diciembre del 2015 en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahora emprenderá una nueva etapa en compañía de su familia. Una peruana brilla en la escena política en Estados Unidos. Lorela Praele integra el equipo de campaña de la candidata presidencial Hillary Clinton y dio un emotivo discurso. Entonces, amigos, nuestra voz es nuestro voto. Con una emotiva intervención, la peruana Lorela Praele se hizo presente en la convención demócrata minutos antes de la presentación de la candidata del partido, Hillary Clinton. Les aseguro que fue mi indocumentada madre quien me enseñó qué es ser una norteamericana. Praele, directora de asuntos hispanos en la campaña de Clinton, contó su conmovedora historia en la que pasó de ser una dreamer a ciudadana americana tras vivir 14 años como indocumentada. Es por ello que estoy peleando por Hillary Clinton, porque ella nunca se rinde, porque ella cree en nuestros sueños y ella peleará porque lo logremos. La joven peruana subió al escenario como ejemplo de superación, dejando ver que de la mano de Clinton el sueño de muchos otros jóvenes inmigrantes e indocumentados será hecho realidad, tal como sucedió con ella. Al volver la increíble espera de una perrita por su amo, la mascota lleva seis meses en la puerta de un hospital. Y si piensa que manejar en Lima es un caos, aquí le mostramos las carreteras más peligrosas del mundo. Encontramos que el acuario más grande del país se inauguró en el Zoológico de Huachipa. Tiene más de 100 especies marinas y los niños incluso podrían tocar a sus favoritas. El acuario más grande del país está en el Zoológico de Huachipa y hasta acá hemos venido. Más de 100 especies marinas, todo al alcance de usted y su familia. Vamos a conocerlo. Mira, estás en el acuario más grande del Perú. Estamos en un área de más o menos 600 metros cuadrados donde encuentras más de 20 ambientes en exhibición donde vas a ver peces, moluscos y crustáceos de nuestro mar peruano y de nuestros lagos y ríos de la selva. No pensaba que fuera tan grande el parque. Realmente es una buena alternativa para que todos los abuelos como yo traigan los nietos. ¿Con qué no han venido? ¿Con todos sus nietos? Sí, sí. Ahorita estoy haciendo la cola para los chicos que están en estos momentos arriba, ¿no? Este es el acuario que ya se convirtió en el favorito de los más pequeños de casa. Si usted estaba pensando a dónde llevar a su hijo en estas vacaciones, acá le mostramos la mejor opción. ¿Le invitarías a todos los niños que vengan a ver el acuario también? Sí. ¿Por qué? Para que se aventuren en la búsqueda también. Si encontramos ahí al pececito que es de Dori, lo podríamos encontrar. ¿Ah, tú has venido a buscar al pececito Dori? Sí. Por tan solo 18 soles, podrá tener acceso a todos los ambientes del zoológico de Huachipa, incluyendo este enorme acuario en donde los protagonistas están bajo el agua. Sí, es una experiencia inolvidable. Y más que todo esto es más que todo para los niños. El caballito de mar y los pulpos son la sensación de todos los visitantes. Se están peleando por la presa. Los niños son los más entusiasmados. Incluso encontramos a este pequeño, quien no dejaba de buscar a su personaje favorito de Disney. Además amenazó con no irse hasta poder ver. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice las rayas a dónde ir? El instinto. O sea, ¿tú no te vas del acuario hasta ver a Dori? Sí. Yo no me voy del acuario de aquí hasta buscar a Dori. ¿Está acá o no? No, estoy tocando y diciendo Dori, Dori, no lo encuentro. Pero lo has buscado bien, ¿no? Sí. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo una familia! Jamás te olvidaremos, Dori. Pero ¿y si yo te olvido? Hay una novedad que nos llama mucho la atención. Los niños vienen buscando a Nemo, buscando a Dori. ¿Tienen ese pez acá? Sí, los tenemos, pero todavía están en el área de cuarentena. Los peces vienen del extranjero y necesitamos adaptarlos antes de ofrecerlos al público. Por un tema de seguridad para ellos mismos. Pero los más grandes también buscaban a su especie favorita. ¿Qué pez le gustaría ver? Bueno, el tiburón. Al igual que este señor, todos los amantes del peligro y los depredadores ya pueden estar contentos porque dentro de muy pronto también podrán ver a tiburones de más de dos metros de largo. ¿Pero este es un tiburonario? Este es un tiburonario, sí. Es un ambiente que ha sido diseñado especialmente para albergar tiburones y rayas. Una de las novedades que va a encontrar si viene hasta acá, hasta el acuario de Huachipa, es que va a poder tener contacto directo con las especies marinas, como estas mantarrayas o estos caracoles churos. Así es, usted podrá no tan solo mirar, sino también tocar a sus especies favoritas. Este es el lugar perfecto para un fin de semana diferente, en donde todos terminarán felices. Bueno, casi todos. ¿Pero te ha gustado el acuario o no? Sí, me ha gustado el acuario, pero no encontré a mi personaje favorito de Disney. Pero como acá nadie se va triste, nosotros encontramos por él al mejor amigo de Dory. Con ustedes, Nemo. Ya lo sabe, este fin de semana no puede quedarse en casa. La invitación está hecha. Vamos con otros temas. Una perrita permanece desde hace seis meses en la puerta de un hospital de Huancayo. Así, ella muestra su humor y fidelidad por su dueño, que ingresó al nosocomio. Se sienta en el mismo lugar hace seis meses, como esperando que alguien salga de la puerta del hospital. Pensaban que era un perrito perdido, hasta que descubrieron el porqué de su presencia. Ha llegado hace seis meses atrás con su propietario, un enfermo. Pero la perrita no sabe de que el propietario salió por la otra parte del hospital muerto. Y hasta ahora la perrita le sigue esperando. Este es el último lugar donde vio a su dueño. Demostrando una lealtad a prueba del tiempo, la perrita decidió no moverse de la puerta del hospital hasta que él regrese. No hay ninguna persona que se lo puede llevar. Incentivar sobre todo a la población de que los animales son mejores que las personas. Psicológicamente nos ayuda. Este es el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Esta perrita ha hecho de este espacio su hogar. Los vigilantes del hospital la alimentan y cuidan, pero buscan un hogar que desee tenerla. Lobita. Su lealtad nos recuerda a la película de Hachico, donde una mascota esperó por años a que su dueño regrese. Pero este había muerto. Es el mismo caso. Si alguien desea adoptarla, escríbanos al correo provincias arroba latina punto pe. Como acabamos de ver, la amistad no tiene barreras. A continuación, varias especies nos demuestran ese cariño. Cómo se divierten a pesar de sus diferencias. No, no está mirando al espejo. Cucho y Nacho son hermanos y son los mejores amigos. Minino y Tortula y Tortuga juegan a los encantados por toda la casa. Y ellos, aunque son perro y gato, prefieren acurrucarse como grandes amigos. Y es que en la amistad no hay barreras de especies. Y bien los aves han. En medio del jardín, prefiere sentir las rascaditas de su amigo Coto, la lagartija. Ellos tampoco tienen problema alguno. Son caballo y gato, pero se quieren como dos hermanos. Piolín y Pimpollo la pasan grande. Perro y Lorito juegan todos los días sin que nadie los separe. Esta mascota pasa casi todos los días en el jardín, pues tiene una gran preocupación. Cuidar a su amigo Pitufo, un conejo bebé. Aquí Michifuso es el consentido de casa. Y Jaimito no se separa ni un instante. Y si hablamos de buenos amigos, ellos son los mejores. Sirius juega todo el día con Sultán, un labrador que adoptó al cerdito. Y si cree que eso es imposible, le presentamos a Florian. Este gatito no tiene un perro como amigo, sino una gallina. Ellos son perro y cabra y son amigos del alma. Juegan todo el día y son los engreídos de casa. Al igual que ellos, Cucho y Yuyito se quieren sin importar si son gato o perro. Porque cuando hay amistad, todo es posible. Algunos perritos son felices con atención, con amor y con comida. Y otros, sin embargo, son un poco más exigentes y quieren hasta su sesión de masajes. Si piensa que los masajes relajantes son solo para humanos, se equivoca. Bien acomodadito, campeón está listo. En las articulaciones, la cabecita, unos toquecitos en las orejitas y masajitos en la sien. Así, ¿quién no? Él es un perro muy atleta. Al igual que campeón, Manchita sabe lo que es bueno. Unos circulitos en las patitas. Masajitos en los muslos. La planta de la mano, como pueden ver. Todo el cuerpo. Con estas técnicas, adiós al estrés canino. Esta es otra manito. Manchita dormirá todo el día. Bueno, y vamos con la parte del cuello. Un verdadero clímax es el que vive este otro perro que recibe un masaje en el cuello. Este otro disfruta que le rasca en la barriguita. Y quien no. Él es exigente y pide más. Y es que claro, ¿quién se va a resistir a tan buena sesión? En cambio, si no hay tiempo, puede tener un asistente. Como este menino que hace el trabajo, unos buenos masajes puede convertir al más fiero de los perros en mansito. Y de paso, el dueño también se deja de vencer y cede la acercación. Unas palmaditas, perdón, pataditas en la espalda. Una delicia. No cabe duda. Estos buenos masajes los pondrán listos para el día a día. Ingredios totales. Y una niña y su mascota duermen juntos, se bañan juntos y hasta comparten algo que ha conmovido en las redes sociales. Esta pequeña se ha robado el corazón de los cibernautas por su noble acción. Se fue directo al plato de su mascota, un pastor alemán, para darle de comer la boca con una cuchara. ¡Adiós! El can sin problema alguno acepta gustoso la merienda. Y una a una come las croquetas que la niña le da. La mamá de la bebé colgó las imágenes y en pocos días alcanzó más de 8 millones de reproducciones. Al volver las carreteras más extremas y peligrosas del mundo, Perú está en la lista. Lo arreglamos al regresar. Bien, todos sabemos que conducir por el tráfico en Lima o en el interior del país es un verdadero desafío, es un caos en realidad. Sin embargo, hay otras carreteras consideradas como las más peligrosas del mundo. Vea cuáles son. Curvas imposibles. Paredes de hielo. Precipicios mortales. Estas son algunas de las carreteras más temidas del mundo. Es la ruta de la muerte o camino a Yungas y está en Bolivia. Tiene 80 kilómetros de peligro extremo y muchos no logran salir con vida. Este es solo un ejemplo. El conductor intenta salir airoso, pero la pequeña vía no da tregua y el bus cae a las fauces de este precipicio. Trampolín a la muerte. Colombia. Quien se atreva a cruzar por este camino sabe perfectamente lo que es vivir al filo de la muerte. El conductor de este vehículo no la tuvo nada fácil. Un pestañeo y otro sería el final. ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Por poquito! ¡Por poquito! Esta ambulancia tiene que lidiar con un riachuelo en otro punto de esta carretera que es de las localidades colombianas de Mocoa, Compasco. ¿Qué es eso? Se le bajó el... Se le cayó la llanta, se le cayó. El enfermero con la llanta y el paciente con la angustia. Feiri Midos, Nepal. Si tiene vértigo a las alturas, esta no es para usted. Un paso en falso en esta rocosa carretera puede ser fatal. Tateyama, Kurobe. Aunque sus paredes de hielo corren el riesgo de derrumbarse en cualquier momento, muchos aprovechan para hacer turismo en esta vía. Ruta del Atlántico, Noruega. Su camino zigzagueante es tan bello como atemorizante. Las olas prácticamente rompen sobre el asfalto ya que está construida casi al nivel del mar. ¿Qué tal las carreteras? ¿No? Espectacular. De verdad, qué miedo. Bueno, cuando hablábamos además del tránsito vehicular pesado en nuestra capital, ¿sabían ustedes, amigos, por ejemplo, que cada año ingresan 200 mil vehículos y esos se suman ya a los antiguos? Y esto hace que tengamos un cambio muy grande. Por eso tenemos el caos que tenemos y no tenemos capacidad, por supuesto, para la cantidad de vehículos que hay diariamente y por eso diariamente todos luchamos contra un tránsito espantoso, francamente. Y esperemos pues que el próximo, o bueno, ya este, Ministro de Transportes en conjunto con la Municipalidad de Lima puedan pues coordinar algunos sistemas de transporte o adicionar. Ya tenemos el Metropolitano, el Tren, bueno, otras carreteras quizá para poder manejar más tranquilos. Esperemos que así sea porque lo que necesitamos son cambios en nuestro país. Son las 12 y 59 y es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos mañana minutos antes de las 7 en Punto en 90, fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Buenas tardes. Chau.